¿Has escuchado la frase que dice, quién voy a ser o quién va a ser esa persona en, digamos, tres, cinco años? Bueno, en el mundo de las finanzas, porque las finanzas y esta jornada es muy, muy importante. Me gustaría hablarte el día de hoy acerca de la persona que quisiera ser en los siguientes cinco años. Pues sí, depende de cómo, de cómo, de muchas cosas. La número uno es la persona que vas a ser en cinco años, depende de las personas con que tú te relaciones. Mucha gente en tu entorno, hay gente que posiblemente tiene negatividades acerca de las finanzas, otras que tienen positivismo acerca de las finanzas, hay unas que son más ambiciosas, hay otras que definitivamente pues van al día al día. Todo depende con quién te relaciones tú. Si te relacionas con la gente que viene desde la escasez, déjame decirte que lo más probable es de que tú vas a estar en escasez. Y me invento que posiblemente no estás teniendo mucho éxito en la manera como manejas tu dinero. Así es de que ponle mucha atención a esas personas con las que tú te relacionas. Todos valemos por igual, pero hay que darle el significado. Al final del día ya sabemos que todo cuesta dinero, todo cuesta, tiene fondos, hay que ahorrar, hay que para las cosas que queremos. Entonces tenemos que tener una buena relación. Así con las personas como te relacionas, trata de buscar las personas que tienen muy buena relación. ¿Para qué? Para que puedas quizás copiarles, adaptarte o aprender acerca de cómo ellos se relacionan y tengas un mejor éxito en tus finanzas personales o también de tu empresa. La número dos, lo que aprendas de otras personas lo vas a aplicar. Ya lo decía ahorita anteriormente, unos aprendemos de otros y a veces en reuniones yo me fijo como a veces nos gusta relacionarnos con estas amigas o con estas personas. ¿Por qué? Porque les aprendemos esos tips, tienen esas algo bueno que tienen que decir y a veces nos gusta mucho estar con esas personas porque les aprendemos algo. Bueno, es que este señor ya dijo, esa señora dijo que si yo hacía esto, que si yo empezaba a ahorrar por decir, iba yo a hacer una mejor, ya me dio una idea. O sea, ya aprendí, les aprendí algo y entonces me gusta mucho aprender. Puedes aprender, digamos, que vayas a tomar una clase, pues que estés tomando algún curso en línea. Puede ser que, qué sé yo, o sea, que la tomes muy en serio y te vayas a estudiar finanzas o simplemente contabilidad. Aprender un nuevo hábito acerca de contabilidad porque alguien te se lo sugirió. Porque alguien que tú valoras tiene ese don, tiene ese carisma para poder enseñar, darte un buen consejo, una buena sugerencia que la puedas tomar y la puedas accionar. Y por lo consecuente, eso te va a ayudar en tus finanzas, en tus finanzas, en tu jornada de finanzas. Bueno, la número tres viene siendo con esas personas que tienen esos hábitos que desarrollen, que desarrolles hoy. Como ya le decía, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Entonces me invento y lo que tengo para decir es de que me gustaría desarrollar esos hábitos buenos en tus finanzas para tu familia, para tu persona, para tus hijos, para la gente a la que más quieres y te rodean. Entonces me invento que quizás quieres desarrollar hábitos buenos, que quizás los que no te han funcionado ya es hora de dejarlos, esos hábitos malos, ya es hora de dejarlos. Y ahora hay que enfocarnos en esos hábitos buenos, desarrollar nuevos hábitos para obviamente no gastar dinero, no regalar el dinero, no más porque sí. No estar desperdiciando el dinero, no que nos costen las cosas más caras, porque recuerda que el no saber nos cuesta dinero. Entonces desarrollando hábitos mejores nos van a ser una mejor persona para cómo desarrollar nuestras finanzas. Entonces, la otra posibilidad número cuatro viene siendo los riesgos que tomes. Bueno, qué bueno que digo riesgos, porque cuando digo riesgos me refiero a ti y a todos ustedes que me escuchan. Sí, hay veces que tenemos que tomar el riesgo. Yo sé que da miedo, da ese miedito de que qué tal si funciona o no funciona, qué tal si voy a perder o no. Hay veces que tenemos que arriesgarnos. Se nos presenta una buena oportunidad, digamos, como para invertir nuestro dinero. Y ya no digo que tengas que invertir todo, pero puedes invertir en una parte pequeña, puedes empezar con algo pequeño y ver si funciona. O sea, arriesgate, arriesgate a probar, o sea, con una cantidad pequeña. Y si funciona, bueno, pues ya te arriesgas más. Es como cuando, en verdad, compramos, vamos a comprar nuestro coche. Poco nos dio miedo a hacer esa transacción, pero es muy satisfactorio. Después, cuando queremos comprar nuestra casa, también da miedo como de que esa transacción, como que ya es más papeleo y estamos hablando de más dinero, etc. Y también nos da un cierto pavor, un cierto miedo, una incertidumbre, por decirlo así, porque no conocemos esa área. Entonces, si nos están ofreciendo una inversión, yo te digo, ábrete las posibilidades y trata. Trata, aunque sea una cantidad, digamos, mínima, pequeña, y a ver si funciona. Porque si te funciona, puede ser que ahí sea el secreto para una inversión buenísima. O sea, jamás digas que no a las posibilidades de invertir, de ganar dinero. Trata, que es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que quizás pierdas un poquito de lo que invertiste y, bueno, si eso no funciona, trátale otra cosa. Y la número cinco, la sugerencia número cinco, posibilidad, oportunidad número cinco, es que lo que te comprometas hoy, hay ahí. Si tú dices y si yo digo que yo voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Eso se llama infelidad, compromiso completo al sí. Porque cuando uno dice, yo voy a hacer esto, hazlo y no pongas miles de excusas de por qué no pudiste, que la mamá se enfermó, que se me acabó. Miles y miles de excusas. Muchas de ellas, ojo aquí, porque son mentiras. Tendemos a decir mentiras de que por qué no me pude comprometer, aun cuando ya lo había dicho que me iba a comprometer, tendemos a decir miles de excusas para no hacerlo. Así es de que cuando te comprometas, por favor, te lo pido, cúmplelo, cúmplelo, da tu palabra. Si tu palabra es que sí, hazlo. Así falle, así sea bueno, sea malo, cúmplelo. Que la gente te conozca porque tienes integridad y porque tienes palabra. Gracias porque estás aquí y declaro, porque déjame te digo, ya es tuyo. Gracias. 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 Gracias.